Hay una fotografía muy curiosa de la última noche que pasó en Bolivia, Evo. En el suelo, con una especie de manta o de sábana extendida lateralmente sobre su cuerpo. Ese indígena en el suelo junto a una improvisada carpa, como en cualquier casa campesina, al fondo en una mesita, una bota, sola sin su par, cubierta de polvo y una vieja máquina de coser que usaban algunas abuelas. Pero este hombre era horas antes el político más poderoso de su país. Hay una canción, Son, que no debería decir porque es irreverente, pero ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ahora dormiré en el suelo como cualquier animal, pero no es para Evo. Evo es mucho más que eso. El que está rete contento es Donald Trump y logró su propósito. De veras, el origen de todo esto viene de Estados Unidos. El presidente elogió el papel de los militares bolivianos que obligaron a la salida de Evo de la presidencia del país y envió una advertencia a los mandatarios. De Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente. Que, ¿por qué no hay golpe de Estado en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque no tiene embajadas Estados Unidos en aquel país. Por eso no hay golpes de Estado. Las embajadas son las que fraguan todos estos movimientos. Es donde nacen las serpientes. Aquí, aquí mismo con huerta. ¿Cómo se llama? Que tiene dos apellidos. Henry Lane. Lane Wilson. Lane Wilson. Igual fue felicitado por el presidente Taft. Pero después fue rechazado porque ya era diptómano declarado, ya no servía para nada. Pero aquí sirvió de mucho. Señora le dijo a Sara López, a Sara Pérez, la esposa de Madero, su marido es un loco, no lo vamos a matar por loco. Al otro sí, el otro no sirve para nada. Eso es lo que le contestó cuando ella fue de rodillas a pedirle la gracia de la vida de Madero. Es un fool, es un fool. Pues sí, pero de haces, eso ya es otra cuestión. Es un loco, lo dijo en inglés. Y no es cierto. Los mataron a los dos. Pino Suárez era muy mal poeta. Unos versos sicilianos. Sicilianos. Versos como Javier Sicilia. Ahí dicen que poeta. Yo los conozco. Mi tristeza es un rosal florido. Así comienza uno. Mi tristeza es un rosal florido. Y de allí en adelante. Pero también eran malos los versos de Pino Suárez. Pero era un buen hombre. Aquí hay una callecita, lástima porque es muy pequeña, de un extranjero que le brindó su apoyo a Madero. Es un verdadero héroe para nosotros. El Marqués Sterling. Grande. El hombre una noche antes de... Bueno, cuando lo sacaron de allí, antes sacaron a Marqués Sterling y a Felipe Ángeles. Dice, ¿a dónde llevan al señor presidente, que ya no lo era? A embarcarlo en un tren para luego a Veracruz. Y dice, dice, Marqués Sterling. Ah, bueno, así nada. Sí, bueno. Entonces, se van más tranquilos. ¿Por qué? Porque van a respetar la vida del presidente y del vicepresidente. Bueno, aquí hay un esquema muy breve de los logros de Evo Morales. Si me permiten, los compartiremos con el auditorio. En 13 años, Evo redujo la pobreza del 60 al 34%. El PIB creció 4.9%. En esos 13 años, Evo Morales abatió el analfabetismo. Entre 2001 y 2005, Bolivia tuvo cinco presidentes. En contraste, los 13 años de Juan Evo como mandatario fueron un verdadero hito. Tomó posesión en enero de 2006 en Bolivia, el país más pobre de Sudamérica. asumió el cargo con la promesa de emprender la refundación indígena de su patria y de su batallar por la identidad de los integrantes al punto en que todo el territorio se popularizó la consigna «¡Somos presidentes!». Durante su primer año de gobierno, nacionalizó los hidrocarburos, redistribuyó los ingresos procedentes de la explotación de gas natural y arrancó políticas sociales. Según un periódico brasileño, la férrea política económica le valió un país con un crecimiento del PIB en una media de 4.9% de 2006 al año pasado, según el Fondo Monetario Internacional, lo que en sus primeros años fue bautizado como «el milagro económico boliviano» y que pocos países en el mundo ostentan en el mismo periodo. En 13 años, el gobierno boliviano consiguió reducir la pobreza casi a la mitad al pasar de 60 a 34%, según el Banco Mundial. Otra medida sorpresiva al principio de su mandato fue la expulsión de empresas extranjeras que actuaron para corromper al Estado. En 2009, Evo promulgó una nueva constitución que trajo autonomía para 36 pueblos indígenas que por primera vez tuvieron representación y que garantizó derechos a poblaciones minoritarias y marginadas en ese país de 11 millones de habitantes. Y la señora Bachelet... Michelle. No, no, no. Michelle Bachelet. No, no, no. Es la de Alemania. Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel tiene un año más en el poder. Pero no es lo mismo el parlamentario que el... Bueno... No hay comparación. Eso es un detalle y hay un... hay una mujer muy inteligente que escribe espléndidamente y que como escritora la admiro. Y hay otra mujer lectora de noticias que se hermanaron en la ignorancia. Una de ellas, la escritora, dice, pero ¿por qué se... ¿por qué de pronto pierden la cabeza con las mieles del poder? Y le dice la otra, eso es lo malo y por eso los tumbamos, porque ensucian la democracia. ¡Cuánta tontería! si lo que hizo Cárdenas lo que hizo Cárdenas en seis años vino después Ávila Camacho cuando todos creían que iba a venir Mújica a continuar toda la educación en la escuela, la economía, muchas ventajas que había puesto en el país en el país Cárdenas. Viene un católico y todo, todo a complacencia de los oligarcas que cuando esto hizo Evo Morales en Bolivia estaba firmando su sentencia de expulsión del poder porque los oligarcas apuntalados por Washington no perdonan. Aquí hay las masas y los oligarcas o estás con las masas o estás con los oligarcas y es lo que ocurrió con Evo Morales. ¿Entonces corremos inminente peligro? No, bueno, según de que sea el peligro. No, no, no corremos peligro, estamos en el poder está en los oligarcas. Vean cómo el gobierno se está defendiendo como puede y casi y puede a base de hablar y de intentar este este proyecto y este otro pero el poder está en los oligarcas más que en los gobiernos que desde antes en en Estados Unidos se dijo en Iberoamérica los presidentes no son más que gerentes generales de Washington gerentes generales